Contrary doing it different Me arroscan de tiro pero no lo veo Yo les bajo el dedo, se quedaron feos Cuando saque el AK en el paseo Tú no sabes lo que yo poseo Porque no lo has visto Pero un rafagazo miito El más queda de trofeo Se preguntan por qué sigo invisto Dicen que espíritu al otro La meña sádica de ser arisco Solo el diablo sabe lo que yo he visto Porque él me controla la corta Y la libreta cuando escribo Aquí ninguno es inmortal Lo comprobé cuando puse la corta Gritar, quieren guerra Pues vamos a guerrear Mis índigos mueren Antes de dejarse ganar Dile Tausen Nosotros haciendo dinero Llenando el vacío Todos ellos mordillos Pues nunca pudieron La envidia logro que amanezcan dormidos ¡Suscríbete al canal! Gracias.